Anthony Griezmann. Es un futbolista francés que juega como delantero en el FC Barcelona de la primera división de España y además de eso juega también en la Internacional con la selección de fútbol de Francia. A sus 29 años, Griezmann está ganando un salario bastante alto, esto le permite tener una vida bastante agradable y hasta puede que cause envidia a cualquier persona, pero él lo tiene bien merecido. En este vídeo vas a conocer un poco más sobre la vida del delantero del FC Barcelona. Pero antes de iniciar con el vídeo, me gustaría invitarte si aún no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete y no olvides activar la campanita de las notificaciones y deja tu like al vídeo para ayudarnos. Entonces, te suscribiste y dejaste tu like al vídeo. ¡Genial! Ahora sí, podemos iniciar con el vídeo. Así es la millonaria vida de Anthony Griezmann. Su carrera. Griezmann, nació el 21 de marzo de 1991 en Macomb, Francia, pero comenzó su carrera profesional en España, en la Real Sociedad en 2009, ascendiendo a primera división un año más tarde. En 2014 se marchó al Atlético de Madrid, en un fichaje récord de 30 millones de euros. Su adaptación fue muy rápida, a tal punto que se convirtió en el jugador colchonero que más goles convirtió para el club en su temporada debut. En ese mismo año, también fue convocado por primera vez como internacional absoluto y jugó en la Copa del Mundo de ese año, ayudando a su país a llegar a los cuartos de final. En la Eurocopa 2016, Francia terminó en segundo lugar, mientras que Griezmann fue el máximo goleador y elegido el mejor jugador del torneo. Dos años después, ganó la Copa Mundial de la FIFA de 2018, en la cual anotó cuatro goles, fue premiado con el balón de bronce al tercer mejor jugador de la competición, la bota de plata como segundo máximo goleador, y también nombrado jugador del partido en la final, que Francia venció a Croacia por 4 a 2, donde marcó el segundo gol francés. Fue todo este desempeño, lo que hizo, que el Barcelona haya puesto sus ojos en él, y donde fue contratado para formar parte de este plantel. Su salario. Ser contratado como uno de los mejores jugadores del mundial, le rindió a Griezmann un salario bastante elevado dentro del deporte. Actualmente según algunos medios de comunicaciones especializados en fútbol, mencionaron que Griezmann, está ganando en el Barcelona 17 millones de euros por año. Y eso sin mencionar los bonos, patrocinios, y otros valores que él recibe cada año. Su fortuna. Con más de 10 años de carrera, el delantero puede amasar una impresionante fortuna. Actualmente su patrimonio neto, está en torno de los 60 millones de dólares. Esta fortuna hace que el futbolista lleve una vida muy lujosa, como por ejemplo, comprarse unos autos super potentes y lujosos, y casas increíbles. Autos. McLaren 675LT. Unos de los super autos que Griezmann, guarda en su garaje es este McLaren. Este super deportivo cuenta con un motor V8 y 3.8 Biturbo, con 675 caballos de potencia. Este auto puede llegar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2,9 segundos. Y necesita solo 8,8 segundos, para alcanzar su velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. El jugador France tiene una de las 500 unidades que fue producidas de este super auto. El valor de este auto, dentro del mercado es de unos 356 mil euros. Maserati GT. Otro de los super autos de Anthony Griezmann es un Maserati Gran Turismo, que fue producido por la marca Maserati, en conjunto con la marca Ferrari. Potencia es lo que no falta en este super deportivo. Su motor V8, cuenta con 460 caballos de potencia. Esto le permite el 0 a 100 kilómetros por hora en 4,8 segundos. Este modelo de Maserati ya no está siendo producido, pero hasta el momento su precio continúa siendo bastante elevado. Ferrari F12 Berlinetta. Y más un super deportivo que se queda en el garaje del jugador. Este Ferrari es increíble, cuenta con un motor V12, con 740 caballos de potencia. Este auto es capaz de llegar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 1,3 segundos. Pero, un super auto como este, no es nada barato. Su precio aproximadamente dentro del mercado, es de unos 312 mil euros. Rolls Royce Wright. Si, has pensado, que en el garaje de Griezmann, solo habían autos deportivos. Déjame decirte que no es así, este increíble modelo de Rolls Royce, también le pertenece al jugador francés. Este auto tiene un motor 6.6 V12, con 635 caballos de potencia. Es capaz de hacer el 0 a 100 kilómetros por hora en 4,6 segundos. Su precio estimado ronda en torno de los 340 mil euros. Sí, un valor alto para un increíble auto. Corvette 1970. Y claro, no podemos olvidar a este auto, que al parecer es uno de los más querido de Griezmann, su Corvette 1970, el cual siempre suele publicar fotos con ese auto en sus redes sociales. Casa. Antes de mudarse para el Barcelona Griezmann, ya había comprado una casa en Madrid, en Toledo. Lugar donde varios jugadores famosos viven. Como por ejemplo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, entre otros. Poco se sabe de cuánto tuvo que desembolsar, para adquirir esta bellísima casa, pero imaginamos que debió ser una importante suma de dinero. Además de esta casa también posee otra casa, en su tierra natal en Macon, Francia. Esposa e hijos. Antony Griezmann, se casó con Erika Choperena, en 2017. Se conocieron en el año 2011, cuando el jugador estaba en la Real Sociedad. La pareja tiene dos hijos, que son Mia Griezmann, y Amaro Griezmann. Hobbies. Desde luego la vida de un futbolista es bastante corrido, con muchos viajes, entrenamientos, entre otras responsabilidades. Pero siempre hay un tiempo libre para que puedan descansar un poco y relajarse. Así como la mayoría de los jugadores de fútbol, Griezmann, ama jugar videojuegos. También en su tiempo libre Antony Griezmann prefiere hacer actividades en familias, pero no deja de lado su otra pasión deportiva que es el baloncesto. Siempre que haya un tiempito suele practicar, también suele ver los juegos de la NBA. Además de todo eso, a Griezmann le fascina el plato japonés. Su plato favorito es el famoso sushi. Y esto fue todo, ¿te gustó el video? Entonces, si aún no estás suscrito a nuestro canal suscríbete, y no olvides activar la campanita de las notificaciones. Te dejo otros videos a continuación, que de seguro también te gustará. Saludos a todos. Hasta un próximo video. Adiós.